No te vayas tranquilo, espérate, no te vayas tranquilo No, para que sabes si no te vayas tranquilo No, ya, tiene que ir Tiene que ir, tiene que ir, te rojo, tiene que ir, te suéltalo Es que no te metes todo, que se está resistiendo, que maldito pueblo es este Es que se está resistiendo, no tiene que salir ¿Sabes? No va a seguir resistiendo, no es la esposa No es la esposa No, ni tiene que salir, está arrestado, estás arrestado No te voy a hacer nada malo No, no te voy a hacer nada malo No te quiero ir a la mano No, señores, no se pueden ir a la mano No, señores, no se pueden ir a la mano ¿Qué es lo que ustedes están hablando? Esa es la ley. ¿Qué pasó? ¿Cómo que dejan la mierda a eso? ¡Está loco! ¿Cómo que dejan de grabar? Mira, esto lo vamos a llevar. ¡Pero eso sigue resistiendo! ¡Pero no lo mantienen! ¡Pero eso sigue resistiendo! ¡Coño! ¡Siéntese que sea la ley! ¡Pero eso sigue resistiendo! ¡Pero eso sigue resistiendo! ¿Sabe por qué? Porque yo no soy huachista. ¡Pero eso sigue resistiendo! ¡Pero eso sigue resistiendo! ¡Pero eso sigue resistiendo! ¡Pero eso es un huachista! ¡Pero eso está bien! ¡Era lo que hemos hecho! ¡Pero eso es un huachista! ¡Mira, mi hijo! ¡Estamos grabando aquí! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡No, a la resistencia, que peor! ¡No, a la resistencia, que peor! ¡Sabe, sal! ¡Me da, papá! ¡Que diario, coño! ¡Que amor es lo que tiene fuerza, coño! ¡Se me mueve este pico aquí! ¡Se me mueve este pico aquí! ¡Que amor, no! ¡Que diario, lo que pasa! ¡Mira, no, no! Gracias.